Se, lo se, que estas loca, loca por tenerme Yo lo se, te digo que, que yo tambien estoy loco por tenerte Para irnos, lados de aquí y de aquí Para irnos, yo parque junto a mi Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mi Después intercambiamos arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, te cabe la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Viene la receta, que es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche mami tu cuerpo me llama Si tú quieres sentirme, yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mi sentido, metame el latido Con los pelos dulces de tu piel Na 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 eh, na 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 eh Na 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 eh, na 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 eh Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mi Después intercambiamos arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz, trépate encima Aumentan las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa, pino que te copa Te llevo a París chulita sin tocar la ropa La pasamos rico y en mi pecho te arropa Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Y si tú quieres sentirme y quieres sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mi sentido, metame el latido Con los pelos dulces de tu piel Na 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 eh, na na eh, na na eh Na na eh, na na eh Bésame la boca así y así Pítate la ropa encima de mi Después intercambiamos arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé, que estás loca loca por tenerme Yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Para ir, extrajos de aquí y de aquí Para yo, pa' tino junto a mi Farruko, Carbon Fiber Music, Running Star Hits Jumbo, el que produce solo Phantom, desde la sede From Miami, Los Menores Ustedes no llegan a ti, mi bebé Ustedes no llegan a ti, mi bebé